Estoy saliendo con una detective de la policía, así que no se te vaya a ocurrir aparecerte por mi casa. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estás de acuerdo con mis condiciones? Sí, trato hecho. ¿Por qué dices que Florencia era la amante? Porque me acordé de algo. Me cuentas más tarde. No tarda en andar por aquí la doñita. Tengo que cuelgarte. Acabo de hablar con Lisette. Descubrió que Florencia era la que estaba hablando con Charo el día que Alejandro y yo estuvimos en la suite. Ella era la amante de Juan Pablo. ¿Estás segura? Sí. Ella tiene que haber sido quien lo mató. A ver, el que esa señora estuviera hablando con ella no te asegura nada. Mira, un día Juan Pablo me pidió que le llevara a un hotel un contrato lo que le urgía a firmar. Ese mismo día Florencia salió de la constructora y llevaba puesto un vestido color negro con blanco. Cuando llegué a la puerta del cuarto del hotel, yo escuché a Juan Pablo discutir con una mujer. Juan Pablo abrió, empezó a firmar y alcancé a ver el mismo vestido tirado en el suelo. ¿Y eso qué? ¿Vestidos como ese pueden ver muchos? No, no, no. Estoy segura que la que estaba con él era Florencia. ¿Cómo estás? Mal, mal por la tontería que quiere hacer Lorena. ¿Qué tontería? Se quiere entregar a la policía. ¿Y para qué quieren que me espere? Si ya tengo muy claro que solo hablando con la policía las cosas se pueden investigar a fondo. Y ellos mismos se van a encargar de descubrir que soy inocente. ¿Se puede saber de qué están hablando? Que Florencia era la amante de Juan Pablo y que seguramente ella lo mató. Con lo que descubriste no se comprueba nada, no seas necia. Habla con alguien en quien confíes. Alguien que sepa manejar la situación. No te puedes entregar así como así. Vas a salir perdiendo. Alejandro, claro. Él te puede ayudar, él cree en tu inocencia. Olvídalo. No quieres saber nada de mí. ¿Nada pierdes con intentar? Es más, si quieres, yo te echo la mano. Yo hablo con él. Buenas, Alejandro Castillo. ¿Qué se te ofrece? Soy el jefe de seguridad del bar Oasis. ¿Qué haces aquí? Alguien lo quiere ver. Ya sé a quién te refieres si no me interesa verla. No, no, ¿qué puedes, qué puedes? Si nada le cuesta. Sobre todo si sabe que es inocente. Ándele. Se ve que usted es buena gente. Te agradezco que hayas aceptado verme. Tengo muchas cosas nuevas que contarte. Pues no me interesa escucharte. Fue muy claro cuando te dije que no quería saber nada más de ti. Es una mujer demasiado terca y con eso yo no puedo. ¿Entonces a qué viniste? A darte un recado que te mandó tu enamorado. ¿Quién? Pues el fiscal Domínguez, ¿quién más? Se apareció en mi casa para mandarte decir que te tienes que cuidar, que hay gente muy poderosa detrás del caso de Juan Pablo y están dispuestos a borrar cualquier rastro. Eso es parte de lo que quiero hablar contigo. Pero yo no. Ya cumplí con traerte el recado. Descubrí que el amante de Juan Pablo era Florencia Márquez. ¿Cómo lo sabes? Revisamos el celular de Charo y tenía una llamada con Florencia el día 26 de enero a las 9 y 10. Ella era con quien hablaba cuando tú y yo estábamos escondidos en la suite de Juan Pablo. ¿Y cómo es que revisaste el celular de Charo? No, mejor no me digas. Seguramente fue de manera ilegal. ¿No te parece que todo hace sentido? Fue Florencia la que le pidió que sacara todas las cosas que la comprometían para no dejar rastro. ¿Y si era su amante, por qué lo iba a matar? No sé, pienso que por asuntos de dinero. Juan Pablo era muy cercano a los Márquez. Seguramente sabía algo muy grande que involucraba a la familia. No sé, algo que tenía que ver con grandes cantidades de dinero que manejaba la constructora. Por eso Florencia lo mató. ¿Qué mejor que echarle la culpa a una pobre ingenua como yo? No quiero cometer ningún error. Necesito que me ayudes. ¿Cómo? Que retomes mi caso. Necesito probar mi inocencia. Quizás no es suficiente con lo que descubrí, pero de ahí pueden salir otras cosas. Y que sí, por favor. Podría aceptar volver a ser tu abogado. Siempre y cuando yo saque algún provecho. ¿A qué te refieres? Si lo retomo, es porque quiero ganar. Quiero ser el abogado que sacó de la cárcel a una mujer inocente y desenmascaró a la familia Márquez. Acepto, hagámoslo. No, no, no. Tranquila, no te emociones. Para poder ganar, las cosas se tienen que hacer como yo diga. Yo tomo las decisiones y no quiero que nunca más me cuestiones algo, ¿estamos? Haré lo que tú me digas. Todo esto que descubriste no se lo puedes contar a nadie, ni siquiera a tu hermana, y mucho menos al fiscal Domínguez. Tampoco me quiero enterar cómo es que él sabe que no estás en Estados Unidos. Y otra cosa. Quiero que te olvides del fiscal. ¿Sabe que su mujer le ponía el cuerno? No. Pues no lo llames, ni lo busques. De acuerdo. Y por cierto, estoy saliendo con una detective de la policía, así que no se te vaya a ocurrir aparecerte por mi casa. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estás de acuerdo con mis condiciones? Sí. Trato hecho. Qué bueno que me llamas. Te tienes que entregar, estás en peligro. No, no puedo descubrir. Hazme caso, por favor. Todas las pistas que me diste son ciertas. Pude entrar a la suite de Juan Pablo. Solo había una pluma con sus iniciales. Me la traje por si sirve de algo. Esa mujer tiene que ser alguien con mucho dinero. Lo es. Ya sé quién es esa mujer. ¿Es alguien que está en la lista que me diste? No. Es Florencia. ¿Qué? Tu mujer era la amante de Juan Pablo. Hola, amor. ¿Todo bien? Todavía no abrimos. Chulita, eres tú. ¿Y tu amiguita dónde está? No tengo idea, ya te dije que no abrimos, así que regresa más tarde. A ver, mira, te acompaño a la salida. No me toques. Oye, ¿qué te pasa? No tienes por qué ponerte en ese plan. Tienes que irte. Es Mose. Estás colgando la piscina. Si te guste o no, voy a subir a buscarla. Tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. No. ¿Qué pasa, eh? ¿Quién es este tipo? Es el esposo de Carmen. Ya le dije que no está ahí, no me cree. Quiere subir a buscarla. Me vale. Seguro tú la estás encubriendo. Caléntale, bájala tu tonito, ¿eh? A ver, si Cecilia te dijo que no estás porque no está, así que vas, llégale. No me voy a ir hasta que no me dé el dinero que me debe. ¿Quién es él? Él es, es un amigo de la infancia que vino a visitarme. No me lo esperaba, me cayó de sorpresa. ¿Qué bien? ¿Y cómo se llama tu amigo? ¿Qué esperas? Preséntate. No seas medio educado. Me llamo Sergio. Mucho gusto. Darío. Y él es Matías, su hijo, y ella es Carmen. Dile que la veo mañana. Ni un día más. Y que quiero el 30% más. O le digo al tal Darío que su esposa es mi mujer y su teatrito de familia feliz se acaba. Está bien, yo le paso tu recado, pero por favor, ya vete, que tenemos que preparar todo para abrir. ¿Qué te pasa? Tengo que salir a hablar con un abogado, cosas de trabajo. ¿Hasta ahora? ¿Tan urgente es el asunto? Lo descubrí. Ya sabes que estoy averiguando cosas. Eso no es cierto. Ellos eran como hermanos. Al parecer, eran otra cosa. ¿Te das cuenta que estás hablando de mi esposa? Sí. Por lo mismo, no entiendo cómo no te diste cuenta que te engañaba. La persona con la que Char hablaba por teléfono el día que yo entré a la suite era Florencia. ¿Cómo lo supiste? Lo siento, pero eso sí no te lo puedo decir. No, 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 no tiene sentido lo que dices. Son puras suposiciones. Entiendo que te sea muy difícil creerlo, pero es la verdad. Yo ya cumplí con decírtelo. Y es una lástima que no me creas. Dale el dinero que le debes a tu marido. Cállate. ¿Quiere que le des aparte un 30% más? ¿Eres tonta o qué? ¿Cómo te comprometiste a eso? Oye, yo no me comprometí a nada. ¿Yo qué voy a saber? ¿Qué acuerdos tengas tú con él? Solamente te estoy diciendo lo que me dijo. Si no lo he pagado es porque no tengo. Ah, bueno, pues ese es tu problema. Pero yo diría que si no quieres que Darío se entere que eres casada, más te vale que te las arregles como sea para obtenerlo y que le pagues. Sí, gracias. Lo mismo que tú. Una copa de lo mismo, por favor. Gracias. ¿Cómo es posible que hayas corrido a Nicolás? No lo corrí. Simplemente está fuera del caso de las prófugas. Pero va a estar trabajando en otros asuntos. Le rompiste el corazón. Ha dado la vida por ese caso. Son puntos de vista. No voy a discutir eso contigo. Es tu amigo. Se la ha jugado por ti y tú le diste la espalda. ¿Para qué me citaste? Fíjate que quiero hacerle un regalo a Florencia y necesito que me ayudes a pensar que puede ser. ¿Qué le hiciste que quieres hacerle un regalo? Gracias. ¿Nada? Seguro la estás engañando con otra mujer. ¿De dónde sacas eso? Los hombres solo regalan cosas cuando se sienten culpables. Sí lo sabré yo. Juan Pablo era especialista en ponerme el cuerno. ¿Juan Pablo? No te hagas que no lo sabías. Yo me la solí desde que empezó a llegar tarde en la noche con la excusa del trabajo. Y se metía directo a bañar. Raro, ¿no? Y todos los domingos iba a correr con un cliente. Desde las nueve y se regresaba como a la una. Por favor. ¿Quién se lo iba a creer? Seguro se veía con una mujer. Regreso a comer. Mi partido termina a la una. Suerte. ¿Qué ganes? Yo siempre gano. No. 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 No.